Hola, ¿qué tal? Soy José Valenzuela de AulasDeEspanielOnline.com.br y hoy vamos a analizar este ejercicio, que es un vacío, y hay que decidir cuál es la palabra que conviene, ¿ok? Entonces, si tú eres nativo de la lengua española, es muy probable, muy probable que no tengas ningún problema para identificar cuál es la palabra correcta, pero si no, si eres brasileño, por ejemplo, yo vivo en Brasil, soy profesor del Instituto Cervantes en Belo Horizonte, y no, no es tan obvio, hay muchas personas que se equivocan. Primero, viaje es una palabra masculina, en español es masculina. En portugués, viaje es a-viagem, entonces estamos delante de una palabra heterogénérica, que significa que entre una lengua, español, y otra, portugués, cambian de género. Entonces, una ya no puede ser, ¿cierto? No puede ser una porque una es femenino. Yo tengo entonces un, un y uno, ¿ok? Muy bien. ¿Qué sucede? Yo podría pensar que es un, pero no, un es portugués, ¿cierto? Un es portugués, con lo cual ya no puede ser esa opción. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría un y uno. Muy bien. Entonces, un nativo de la lengua española lo tendría muy claro, diría, tuve un viaje excelente, ¿ok? Pero una persona que sea, por ejemplo, brasileña, no lo tiene tan claro, ¿cierto? Entonces, uno es la forma plena, o sea, que tiene todas las letras. Y un es la forma apocopada o que sufre el apócope, o sea, que ha perdido un sonido. Entonces, yo uso las formas apocopadas delante de sustantivos, viaje es un sustantivo, o de adjetivos, un buen viaje, un buen niño, etcétera, etcétera. Entonces, como yo tengo que viaje es un sustantivo, no puedo usar la forma plena, que es uno, y tengo que usar la forma apocopada del adjetivo numeral. Entonces, la solución es tuve un, un viaje excelente. Ah, por cierto, si yo he colocado excelente, es porque excelente, como termina en e, es un adjetivo que es tanto para masculino como para femenino, y así despistaba un poco más. Si hubiese dicho viaje maravilloso, ya estaba entregando que era masculino, con lo cual ya una ya lo eliminaba. Entonces, para no eliminar inmediatamente el numeral femenino, pues he colocado excelente, porque cuando termina en e, puede ser para masculino y para femenino, ¿ok? Entonces, chao.